Otro episodio Otro episodio Otro episodio El diablo detiene el teatro para su misión Cuando la máquina se encienda sonará nuestra canción Verás quienes te recibirán Los ángeles caídos y todos los que ya han perdido la esperanza de escapar Otro plato de dolor que está aún abierto al público No hallarás más que terror en el lugar donde la pesadilla animada se creó Pero hay algo que te hace continuar Salir se complica Ocurre otra vez Bienvenido a show Ocurre otra vez Otro episodio El diablo detiene el teatro para su misión Así que volviste a tu antiguo lugar de trabajo Bueno, pues Joey dejo una sorpresa para ti Hoy tienes una cita con tu ángel Hay mucho por hacer y yo no tengo paciencia En mi red te atrapé Seguirás mis órdenes Aunque mueras Volveré A ser hermosa otra vez Huye, huye Un nuevo episodio Esta está atrapado En otro episodio Pero hay algo Que te hace continuar Salir se complica Ocurre otra vez Bienvenido a show Ocurre otra vez Otro episodio El diablo detiene el teatro para su misión Ocurre otra vez Otro episodio El diablo detiene el teatro para su misión Otro episodio Gracias.